Hola, bienvenidos a mi canal. Soy María Eugenia de Cuponeando con la Friend y en esta ocasión te voy a presentar la compra de Walgreens. Hice dos transacciones. La verdad me fue mal en una, me equivoqué, pero aún así me gustó la oferta. Ahorita te voy a platicar cómo quedaron estas dos transacciones, entonces quédate para que veas cuál fue mi compra. Bueno, vamos a empezar con la primera transacción que realicé el día de ayer. Ayer no tuve tiempo de compartir mi compra, pero el día de hoy pues te la voy a mostrar. Tienes hasta el sábado para poder realizar esta compra. Ahora tenemos cupones que van a estar disponibles a partir de el, me parece el miércoles, el 24, lo tenemos en la aplicación. Les puse en la página de Facebook. Si no me has seguido en Facebook, estoy como cuponeando con la Friend. Ahí les puse un aviso de que teníamos cupones disponibles. Ya saben, los cupones sorpresa empezaron, me parece, el lunes aparecieron, pero si no les das clip, pues automáticamente desaparecen y pues ya no vas a tener tiempo de darles clip en la semana. Pero si tú les diste clip en la semana, entonces no hay ningún problema, vas a tener esos cupones disponibles y también los vas a poder utilizar toda esta semana, ya que los cupones de 10 dólares de descuento en 30 y 5 dólares de descuento en 25 vencen el día miércoles. Por lo tanto, después del miércoles podemos utilizar los otros nuevos que se parecen mucho a los que tuvimos esta semana. Entonces yo aproveché nada más un cupón de 10 dólares de descuento en 30 porque yo tenía dos de esos, pero mi esposo fue a Walgreens a comprar unas cosas y se le aplicó automáticamente el de gasta 30 dólares y se te descuentan 10 dólares. Yo no sabía, yo siempre le digo por mi número de teléfono, lo puso él amablemente y se le aplicó ese cupón. Entonces nada más tenía uno, el 5.25 la verdad yo los quité porque se me hizo muy poca la rebaja y aquí te voy a mostrar cómo fue mi compra de 10 en de 30 dólares y te rebajan 10 dólares con ese cupón. Yo quería, mi plan de compra era comprar los Crest, que son los enjuagues bucales, son los únicos que están calificando. Crest está en la oferta de compra 3 y te van a estar dando 3 dólares con 50 centavos el Register Reward y tenemos cupón en la aplicación de 8 dólares. Por lo tanto esa compra quedaba súper porque en los tres productos de oro de Crest enjuague bucal te estaban costando 9 dólares, 3 dólares cada uno. Tenías cupón de 8 dólares de descuento en 3, por lo tanto la compra te iba a quedar en un dólar más impuesto, pero ibas a estar recibiendo 3 dólares con 50 centavos el Register Reward. En mi tienda no habían esos productos, ninguno de los productos que escaneé calificaban para ese cupón de 8 dólares, por lo tanto no hice esa compra de Crest y agregué otras que tenía que agregar para hacer mi plan. Mi plan era cómo en la compra pasada, de la semana pasada, yo gasté en cupones de fabricante 32 dólares y de esa manera pude utilizar Cash Reward porque utilicé un perk de gasta 30 dólares y recibe 7 Cash Reward y de esa manera gastando yo lo que necesitaba, que eran 30 dólares o más, los junté con los cupones de fabricante y se me aplicó perfectamente los 7 Cash Reward y yo utilicé Cash Reward para pagar. El sistema de Walgreens te identifica que tú estás pagando con cupones de fabricante, eso es dinero, por lo tanto ese dinero supuestamente yo lo pagué y por eso pude utilizar Cash Reward en ofertas que decían Spend o cuando yo tenía el perk, te gastas 30 y recibes 7 Cash Reward. En esta ocasión yo quería hacer lo mismo, pero el sistema no me dejó hacer eso. Ahorita te voy a decir cómo estuvo mi compra. Primera transacción que realicé fue en los productos, te voy a estar mostrando las ofertas individuales, fueron los productos Venus que son de Gillette. Estos productos están en la oferta de gasta 20 dólares y recibes 10 dólares en Cash Reward. No podemos utilizar Cash Reward para pagar a menos que tus cupones cubran los 20 dólares. Entonces compré estos cartuchos o no sé, repuestos de 14 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón en la aplicación de 6 dólares de descuento para este producto. Si tú no te has gastado los de 10 dólares los puedes aprovechar, yo ya los había gastado. Por lo tanto este nada más tenía cupón de 6 dólares de descuento en uno. También compré este que es el rastrillo. Este rastrillo está en un precio de 9 dólares. No enfoca bien, ¿verdad? Este está en 9 dólares con 99 centavos. Estos productos la verdad yo los súper, súper, súper recomiendo. Tienen como, esta que está aquí es como un líquido lubricante que te ayuda muchísimo a depilarte mejor y no sientes tanto las navajas cuando te estás rasurando. Me encantó, por eso compré tanto el, el, este yo lo tengo pero no tenía los repuestos. Entonces se los súper recomiendo. Si ustedes tienen a sus niñas que apenas están empezando a depilarse, se los súper recomiendo esta clase de rastrillos porque no daña tanto la piel. Entonces, bueno, compré estos dos. En los dos se me hizo un total de 24 dólares con 98 centavos. Yo junté 11 dólares en puros cupones digitales ya que en este tenía cupón en los repuestos. Tenía cupón de 6 dólares de descuento en uno. Y de este se me olvidó comentarte que tenía un cupón de 5 dólares de descuento en un producto Venus. Descontando esos cupones, mi total baja a 13 dólares con 98 centavos. Pero yo voy a estar recibiendo 10 dólares en cash reward. Por lo tanto, después de mi recompensa, esta compra queda por 3 dólares con 98 centavos. Entonces, la verdad me pareció muy buena compra. 3 dólares con 98 centavos después de la recompensa. Como te digo, no puedes pagar con cash reward a menos que tengas cupones de fabricante que te ayuden a pagar ese spend que sería 20 dólares. Siguiente compra que realicé fue los productos Gain. Estos productos Gain están en la oferta de compra 2 y te van a estar regresando 4 dólares en Registry Award. Yo compré este producto Gain. Estos productos están bien gigantes. Este producto es de 100 onzas. Es jabón. Es detergente para lavar. Y también compré estas. Ahorita les digo por qué compré así. Compré estas de Gain que son los pots. Estos pots traen 35. Son los más grandes. Cada uno me costó 9 dólares con 99 centavos. No tenemos cupones en la aplicación para estos productos. Pero creo que sí tenemos en el RetailMeNot de la semana... De... Esta semana, ¿no? La semana pasada tenemos cupones del RetailMeNot de 2 dólares de descuento en un producto Gain líquido o también en este que son los pots. La desventaja es que yo no tenía ese cupón. Yo tenía otro cupón y pensé que ese lo podía utilizar, pero nunca me fijé que estaba vencido. No sé por qué no me fijé. Entonces, por lo tanto, pues no lo pude usar. Pero en esta oferta yo no utilicé ese cupón. Como les digo, ahorita les platico cómo estuvo todo esto. Pero no tenemos... Yo no utilicé cupones para estos, pero sí utilicé Registered Reward. Yo quise utilizar Registered Reward para este producto y supuestamente yo iba a utilizar el cupón de 2 dólares de descuento en uno de estos, pero como les digo, pues no. No pasó. Entonces, de cierta manera, agregué un Registered Reward de 5 dólares. 3.33 para este Registered Reward. 5 dólares de descuento con un Registered Reward para este. Mi total en los dos productos de 9.99 fue 19 dólares con 98 centavos. Utilicé esos dos Registered Reward de la semana pasada. Mi total bajó a 11 dólares con 65 centavos, pero recibí... Bueno, debía de haber recibido 4 dólares en Registered Reward. Mis Registered Reward no imprimieron para nada. De ninguna de mis ofertas las máquinas no funcionaban. Pero si a ti te imprime después de la recompensa, tu compra va a quedar por 7 dólares con 65 centavos. Si no te imprime el Registered Reward, aquí en la parte de arriba, perdón, te voy a estar poniendo el link para que te vayas a Catalina Marketing para que te impriman ahí tu Registered Reward de 4 dólares si no se te imprimió. Pero si no quieres hablar a Catalina Marketing, bueno, enviar un correo, te lo envían como en unos... Sí se tardan, pero sí te envían tu Registered Reward a tu casa, a tu dirección, a tu correo. Te llega. Pero si tú no quieres, puedes hablar a Custom and Service de Waggreens para ver si te pueden reponer ese Registered Reward en Cash Award. Y de esa manera pues ya no tienes la pérdida. Yo hice eso, hablé, de hecho me fui al chat, aquí tengo un video de cómo te vayas al chat de Waggreens para que no hables por teléfono, pero ellos me dijeron que no arreglaban nada de Registered Reward impresos, que mejor hablara por teléfono. Me estuve muchísimo tiempo hablando, pero al final de cuentas me contestaron y me regresaron mis 4 Registered Reward que nos imprimieron en Cash Reward. Entonces después de mi recompensa mi compra quedó por 7 dólares con 65 centavos. De cierta manera cada uno me costó en 3 dólares con 82, que me parece excelente precio porque son productos grandes. Siguiente compra fue en los productos Kellogg's. Los productos Kellogg's están en oferta esta semana en 1.99. Están los Frosted Flakes, están los Fruit Loops y están, me parece, los Cinnamon Touch Crunch. Estos están en 1.99. En la aplicación tenemos cupones para estos productos. Ojo porque muchos me han dicho que no tienen este cupón. Yo este cupón lo tengo desde hace mucho, bueno, lo tenía y pues no lo había utilizado. Aquí me falta una caja de Frosted Flakes porque ya no existe, ya se fue. Entonces yo compré 2 Frosted Flakes y compré un Fruit of the Looms. En estos dos productos, 1.99 cada uno, se me hizo un total de 5 dólares con 97 centavos. Utilicé el cupón de 3 dólares de descuento en 3 productos Kellogg's. Mi total baja a 2 dólares con 97 centavos. Algunas personas están comprando los Kellogg's y les está imprimiendo un Register Award de 1 dólar. A mí no me lo dio porque te digo, las máquinas de mi tienda no funcionaban. Entonces no me dio nada. Si quieres intentar la compra comprando 3, puede que te salga el Register Award de 1 dólar. No sé si sean todos, pero apareció ese y a mí no me lo dio. Después de los cupones, como te mencioné, mi compra baja a 2 dólares con 97 centavos, pero la aplicación de Ivora me regresó 45 centavos por cada Frosted Flakes. Te comento que compré dos, nada más que ya el otro ya se desapareció. Entonces compré dos, me regresó 90 centavos la aplicación de Ivora. Con esos descuentos o ese reembolso que me hizo Ivora, mi total bajó a 2 dólares con 7 centavos, que cada uno me salió en 69 centavos después de recompensa de Ivora. Entonces, si tú quieres hacer esta oferta, Ivora tiene el reembolso para Frosted Flakes de 45 centavos. Me parece que es límite de 5 en un solo recibo, entonces puedes aprovechar porque tienen excelentes precios estos productos. Siguiente oferta que estuve realizando fue los productos Acube. Estos productos, nosotros los utilizamos mucho porque mi esposo utiliza lentes de contacto. Estos son para los lentes de contacto. Estos productos están en la tienda, en algunas tiendas de 9.99. En mi tienda está en 10 dólares con 79 centavos. Está más caro. Entonces, yo compré dos. Yo compré dos. Estos no te van a dar ninguna recompensa, pero como te digo, están en excelente precio porque en la aplicación tenemos cupones de 5 dólares de descuento en un producto que es cupón de fabricante. En mi tienda había también cupones que tú podías quitar de una maquinita de 5 dólares de descuento en un producto que también eran Manufactured Coupons, pero también tenemos cupones en el librito de Walgreens de 5 dólares de descuento en un producto de estos. Si tú no has usado el de la aplicación, dice 5 off with card. Ese yo ya lo utilicé, ya no lo tengo. Entonces, compré dos de estos. Aquí está mi otro producto de Acube. Este producto, como te mencioné, en mi tienda está en 10 dólares con 79 centavos. Compré dos productos de estos. Se me hace un total en los dos de 21 dólares con 58 centavos. Utilicé el cupón EBC de la tienda de Walgreens de 5 dólares de descuento en cada uno. Este cupón me va a estar rebajando 5 dólares por cada uno. Si yo lo tengo en el librito, lo va a escanear una sola vez la cajera y se va a aplicar a mis dos productos. No es necesidad de que lo escanee dos veces. Y el de la aplicación, igual, si tú todavía tienes el de la aplicación, se te va a aplicar a tus productos que tú lleves, que en este caso yo tenía dos. Pero como te menciono, yo ya lo utilicé y se eliminó de mi cuenta. Pero yo puedo seguir utilizando el del librito. Utilicé el del librito, me descontó 10 dólares. Mi total bajó a 11 dólares con 58 centavos. Pero también mi total disminuye porque utilicé dos cupones de 5 dólares en cada uno de estos que son cupones de fabricante. Utilicé uno que está en la aplicación de 5 dólares de descuento en uno y otro que me encontré en la tienda de 5 dólares de descuento en uno. Por estos dos productos yo pagué un dólar con 58 centavos. Como te menciono, no da nada, pero nosotros los utilizamos mucho aquí porque mi esposo utiliza los lentes de contacto. y aparte ya la última la última compra aquí es estos son separados. Mi última compra fue una bolsita de esas de navidad de 29 centavos. La puse porque yo quería utilizar no la tengo aquí a la mano es de navidad. La agarré porque yo quería utilizar un register word adicional pero ahorita les platico qué pasó. Fueron 29 centavos no hubo ningún problema no fue mucho. Entonces aquí les voy a platicar cómo estuvo mi compra. Compré, junté la compra para utilizar el cupón de 10 dólares de descuento en 30. Junté Venus en estos dos Venus fueron 24 dólares con 98 centavos. Junté Gain que en estos Gain fueron 19 dólares con 98 centavos. Junté 3 Kellogg's que fueron 5 dólares con 97 centavos. Compré la bolsita que te digo que ya no está porque envolví un regalo 29 centavos y compré los dos a Cuboe que los dos fueron fueron 21 dólares con 58 menos los CBC porque son los primeros que se descuentan. En estos dos fueron 11 dólares con 58 centavos. El total de todo mi compra mis compras estas no contemplen estos los puse aquí porque me equivoqué. En total por esos productos mi total fue de 62 dólares con 80 centavos. Yo utilicé aquí el cupón de 30 dólares de 10 dólares de descuento en 30. Mi total baja a 52 dólares con 80 centavos. Juntando yo a como les digo 52 dólares con 80. Yo quería utilizar cupón de 2 dólares para este un Registry Award para este y quería utilizar otro Registry Award de con la bolsita que agarré de 29 centavos porque tenía Registry Award de 3 dólares con 33 y tenía Registry Award de 5 dólares de descuento en uno. Entonces dije 2 Registry Award este ya tiene cupón este no tiene cupón me faltaría otro producto para agregar el Registry Award agregue esa bolsita pero resulta que el cupón de Gain no pasó porque estaba vencido yo no me fijé yo tuve la culpa no me fijé que la fecha ya estaba vencida entonces bueno en fin la bolsita de 29 centavos fue en vano porque pues pude pasar mi Registry Award sin problema con estos dos productos entonces descontando esos ese cupón de 10 dólares de descuento en 30 mi total bajó a 52 con 80 centavos pero en cupones tenía yo 32 dólares con 33 centavos entonces aquí yo lo que hice fue yo quería pagar con puntos pero yo utilicé un perk de gasta 30 y recibe 7 cash reward y acuérdense que también tengo la oferta de gasta 20 y recibe 10 cash reward yo dije bueno ya tengo los cupones 32 dólares con 33 centavos ya cumplen con el spend voy a pagar con puntos después de como les digo presenté ese perk impreso que se los voy a poner gasta 30 y recibe 7 cash reward yo entraba muy bien a ese perk mi total después de cupones este bajaba a 20 dólares con 47 centavos entonces yo dije bueno ya cubrí el spend con los cupones de fabricante voy a pagar con 20 en puntos y el sistema no me dejó no sé por qué no me dejó no sé no sé no le hallo ciencia porque yo cubrí el spend con los cupones de fabricante bueno ni modo pagué esos 20 dólares con 47 centavos pero me regresaron 10 dólares por gastar 20 dólares en Gillette me regresaron 4 cash reward por los gain porque no me dio el register reward y me regresaron 7 cash reward por gastar 30 dólares entonces aquí te muestro ah y aparte recuerden que me dieron 90 centavos por los cereales entonces aquí te voy a mostrar cómo quedó mi compra recuerda que esos cupones de 10 dólares de descuento en 30 afectan tus totales muchas de ustedes o muchos de ustedes están comprando los productos que les dé muy muy exacto esta cantidad como por ejemplo en Gillette están comprando 12.99 que son de algunos ¿cómo se llaman? rastrillos y también están comprando otros rastrillos que son de 9.99 entonces en los dos ahí les digo cuánto es el total en los dos si ustedes llevan el de 12.99 y 9.99 su total va a ser de 22 dólares con 98 centavos si se califican para que les den los 10 cash reward pero al momento en que ustedes usan ese cupón de 10 dólares de descuento en 30 les va a bajar ese spend ese cupón lo que hace es bajar cierta cantidad de dinero a cada producto por lo tanto les va a bajar su total les va a bajar su total a tal grado que no van a completar esos 20 dólares y no les van a dar esos cash reward tengan muchísimo cuidado yo les recomiendo comprar 14.99 de las rasuradoras que son los repuestos y 9.99 del rastrillo porque después después de que ustedes aplican ese cupón aún aplicando ese cupón y descontándole cierta cantidad de cada producto ustedes se alcanzan los 20 dólares gastados en Gillette entonces tengan muchísimo cuidado en eso ahorita les voy a mostrar qué es lo que les estoy diciendo aquí te muestro mi ticket aquí está mira aquí están los Venus originalmente el Venus costaba 14.99 fíjate lo que me están cobrando por el Venus me están cobrando 12 dólares con 60 centavos ¿por qué? porque yo estoy utilizando el gasta 30 y descuentan 10 entonces toma en cuenta esto esto es lo que te van a estar cobrando 12 dólares con 60 aquí tengo mi este es el gain 9.99 precio de oferta pero se me descuenta 8.40 se me pone el precio perdón a 8.40 porque estoy usando el cupón de gasta 30 y recibe 10 digo y descuentan 10 por eso me lo está descontando esos 10 dólares te los reparten todos tus productos ok entonces aquí también tengo el otro Venus 9.99 y si te fijas mi total de este producto baja a 8.40 aquí está el otro gain 9.99 aquí está el Kellogg's 3.98 por 2 aquí está 1.99 de otro Kellogg's aquí está esta es la bolsita que te digo y este son los los lubricantes para los lentes de contacto aquí están todos mis cupones que no tuve ningún problema en que se me aplicaran todos mis cupones fíjate aquí está 10 dólares de descuento en 30 aquí están todos mis cuponcitos que yo te mencioné aquí está el perk de gasta 30 y recibe 10 7k aquí está todo mi total fue 20 dólares con 17 centavos aquí están los que yo recibí si te fijas aquí dice earn this visit aquí están los 17 dólares con 52 centavos toda mi compra va a quedar por aquí está son 20 dólares con 47 centavos yo estoy recibiendo en recompensa 21 dólares por lo tanto mi compra me queda con ganancia de un dólar esta de cierta manera pues recibí los register reward en cash reward entonces pues de cierta manera ahí tuve esta ganancia de 21 dólares 10 por los gilet 7 por gastar 30 dólares 4 cash reward por los productos de game y ahí están los 21 dólares entonces espero que te haya gustado esta compra vámonos a la siguiente mi siguiente compra como te mencioné hice dos transacciones esta compra la verdad me gustó mucho si me hubiera salido muy bien no me salió bien como te menciono en mi tienda no me estaban imprimiendo nada de register reward pero la verdad la cajera estaba súper amable pero había muchísima gente en la tienda no quise entretener nada mejor hablé a customer service para que esos register work que no me imprimieron me los dieran y perfectamente me los dieron entonces la segunda compra es en los productos bounty y charming estos productos están en la oferta de compra 2 y vas a estar recibiendo 4 dólares en register work esta fue compra separada la anterior que te mencioné cada uno de estos cuesta 9.99 centavos estos productos me gustan mucho porque como por ejemplo este mira te voy a mostrar déjame tocar este cascade están súper súper grandes si te fijas son mega rollos están los de estos son de 6 y también están los de me parece que son los de 8 o 9 que también están en esta misma oferta pero son los que son 6 igual a 24 este me gustó porque está súper súper gigante entonces este me encantó 9.99 y estas bounty también me gustaron mucho porque están bien pesadas no son como las bounty regulares que están a veces en oferta en 4.99 estas 9.99 la verdad me encantó porque están súper grandes no muy muy grandes pero mejor que las Scott si están entonces en estos dos productos fueron 9.99 en cada uno el total por los dos fueron 19 dólares con 98 centavos yo no tenía ningún cupón ok fueron 19 dólares con 98 centavos cerrados agregue un producto palmolive agregue este este producto palmolive porque quería que mi total fuera una cantidad cerrada este palmolive está en 99 centavos este producto es de 10 onzas son los pequeños si tú necesitas algún filler algún producto para llegar a cierta cantidad puedes agregar este producto de 99 centavos también los productos que están que los puedes agregar como filler y no cuestan tan caros son los productos Arizona que son los de galón están a 1.99 o también están los pequeños que son para que los traigas en algún lugar los chiquitos de bote o botella cuestan 2 por 1 dólar entonces te pueden ayudar como fillers o productos de relleno para alguna compra y también hice la otra oferta esta oferta la verdad yo la quería tanto y no me salió esta oferta son los productos cascade los productos cascade y me parece que también los productos los febris están en una oferta de compra 3 y te van a estar regresando 4 4 dólares en register award yo compré 3 cascade a mí me encanta usar mi lavavajillas entonces yo los compré pensando que me iba a salir muy bien la compra entonces en los 4 déjame ver cómo podría ser déjame ver porque si la hice y si la planeé pues pero no me salió así no se me dice que aquí no lo tengo no aquí no está no esa no la planeé pero bueno en los 4 déjame hacer las cuentas rápido si hubiera agarrado los correctos serían 27 29 no sé serían 14 dólares con 97 centavos en 3 productos pero yo no yo no agarré los correctos estos estaban en 6 dólares con 99 centavos por lo tanto no entraban a la oferta de compra 3 y vas a recibir 4 register award no había nada marcado en mi tienda nada por eso me fui a la suerte como decía cascade dije pues estos son decía que eran de 3 estos son de 13 dije no pues me llevo estos cascade claro que no estos son 6.99 cada uno pero bueno en fin la verdad no sé si los voy a regresar o me voy a quedar con ellos porque pues mi compra para ir con puntos también compré no se los puedo mostrar porque compré un regalo para mi esposo ya está envuelto no les puedo decir tampoco el valor pero esta compra fue la que hice este hay cosas muy bonitas en Walgain ya saben que podemos utilizar puntos para pagar bueno entonces compré estos 2 19.98 99 centavos del palmolive en estos 3 que yo la regué 6.99 cada uno fueron 20 dólares con 97 centavos el regalo de mi esposo el total de toda esta compra tan pequeña pero productos muy buenos fue 54 dólares con 93 centavos con el regalo de mi esposo entonces utilicé un cuponcito que te lo voy a mostrar ese cupón me lo está imprimiendo cada vez que yo he comprado productos de Teraflu o productos de la gripe compras 3 y te van a estar dando un cupón de 3 dólares de descuento en 3 dólares entonces ese cupón yo lo utilicé mi total baja a 51 dólares con 93 centavos ¿qué fue lo que hice yo? yo sé que me van a decir que qué bárbara que si estoy loca pero para eso son los cash reward yo gasté 50 cash reward en una sola transacción puedes gastar 100 cash reward máximo puedes gastar por día 100 cash reward ¿ok? entonces yo ya con la compra pasada que hice mis cash reward se elevaron a 90 y tantos dólares y yo nada más veo esa cantidad y yo no la dejo crecer y la gasto entonces utilicé 50 cash reward nada más pagué un dólar con 93 centavos más impuesto pero yo no recibí nada de los cascades no recibí nada de Charmin tampoco como te digo no estaba marcada la oferta yo hubiera recibido 4 cash reward digo 4 register reward y 4 register reward me hubiera quedado con recompensa de 8 register reward pero las máquinas de mi tienda no funcionaron para nada no estaban imprimiendo nada entonces pues ni modo me quedé como chinita mirando que mis recompensas nunca salieron y pues los recibí por hablé y me los dieron por teléfono los de Charmini Bounty no me dieron los de Cascade porque obviamente agarré los productos incorrectos como te menciono la verdad no sé si los voy a ir a cambiar yo sí los utilizo mucho y más en estas fechas que vienen las fiestas y así pues la verdad uno no tiene ganas de lavar los trastes y con eso que no hay ofertas de Dixie pues la verdad se me quitan las ganas entonces yo sí los uso no sé si los voy a ir a cambiar la verdad porque como utilicé puntos no sé cómo se vaya a dividir esa compra porque pagué toda la compra me dan ganas nada más de regresar de cambiarlos de cuando te cambias tú las cosas te ajustan como por ejemplo si yo voy a agarrar los de 4.99 ellos me van a regresar la diferencia a los 6.99 que yo pagué por cada uno entonces yo pienso que nada más eso es lo que van a hacer si yo voy a cambiarlos si yo los regreso la verdad no sé qué pasaría con los puntos pero si tiene que haber un ajuste entonces bueno esa es mi compra de Walgreens fueron dos transacciones diferentes si tienes alguna duda házmela saber es un poco largo el video porque como te menciono son dos dos ofertas diferentes no tuve la ventaja de tener esa recompensa pero la verdad yo prefiero que me los den en Cash Award porque ahorita no quiero en al menos no quiero estar presionada en decir se me va a vencer este Rich History Award tengo que ir a gastarlo quiero mejor estar más tranquila y decir esta semana voy por compras esta semana no voy por compras porque pues ya saben semanas de fiestas de estar relajado algunos nuestros esposos o nuestra familia tienen días de descanso y pues hay que disfrutar estos días entonces te dejo con estas ofertas de Walgreens ahorita estate al pendiente porque te voy a subir la compra de CVS no olvides regalarme un like suscribirte a mi canal porque tenemos muchísimas sorpresas tengo un video que ya hice mi primer live aquí en YouTube estoy dando una estoy regalando pues una gift card de 10 dólares si no has ido a ese live ve ahí es una fotito donde están los mil suscriptores date una vuelta por ese video agrega tu comentario para que ganes esa gift card entonces que tengas muy bonito día gracias por apoyarme no olvides aquí abajito agregarme algún comentario o alguna duda que tengas sobre este video también no olvides escanear tus recibos en la página aquí abajito tengo la caja de descripción con todos los enlaces de los links de cupones de los links para videos si eres nueva de links para que te unas a lo que viene siendo las aplicaciones que te dan reembolsos como iVora que los utilicé también no olvides que aquí abajito en la caja de descripción tengo la página a la cual puedes agregar tus recibos tus recibos con productos P&G estos te van a dar puntos y los puedes canjear por tarjetas de regalo entonces que tengas muy bonito día nuevamente gracias por haberme acompañado en este video no olvides regalarme un like suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones que tengas muy bonito día muchísimas gracias por acompañarme bye bye y y y y y y Gracias por ver el video.